Y volviendo al tema de la salud y ya que estamos en la última fase de nuestro desafío, muchos de nosotros, además de la alimentación y el descanso, recurrimos al ejercicio para mantenernos en forma y un poco más fuertes y con mejores herramientas en la química de nuestro cuerpo para poder pensar, aprender y actuar mejor, alejándonos de la depresión o la ansiedad. Pero ¿qué tan lejos podemos llegar? Es más, ¿cuál es el potencial del cuerpo humano físicamente cuando no existen límites? Un buen pretexto para que hoy hablemos de los atletas de alto rendimiento. Existen diferentes conceptos de lo que son los deportistas, principalmente por el tipo de disciplina y la región del mundo en la que se desarrollen. Pero, a grandes rasgos, un atleta de alto rendimiento, según la Ley General de Cultura Física y Deporte de México, señala que es aquel que practica bajo altas exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, lo que le permite la participación en selecciones nacionales que representen a su país en competiciones oficiales internacionales. Se le empezó a dar mayor importancia a partir de la época de los 50 y al comienzo de la Guerra Fría. En los 70, se consideraba como la forma en que los atletas talentosos entrenaban con su instructor y bajo la supervisión de una federación. Pero, a mediados de los 80, evolucionó a un grado en donde, además de los elementos anteriores, se sumaba el conocimiento de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, biomecánicos, analistas de rendimiento y especialistas de estilo de vida profesional para poder abarcar cada uno de los rubros que rodean la vida de una persona dedicada al deporte. En nuestro país, se supone que, además, los atletas de alto rendimiento deben contar con un seguro de vida, gastos médicos e incentivos con base en sus resultados, todo esto proporcionado por la Comisión Nacional de la Cultura Física y el Deporte y con recursos del Fondo para Deportistas de Alto Rendimiento, que tanto deportistas como entrenadores les va a dar las herramientas para no dejar de participar en los eventos de su nivel. Pero, ¿cómo es la vida de un atleta de alto rendimiento? Normalmente, y según el país, tienen entrenamientos de seis días a la semana y siete en época de competencias, con rutinas de siete a diez horas diarias, una semana de vacaciones para no poner en peligro los niveles alcanzados, pero eso sí, sin dejar de entrenar, aunque sea ligero en cuanto estén de vacaciones. Deben dormir mínimo ocho horas diarias, lo que, según estudios del University College de Londres, les da a su cerebro 82% más rapidez en cuanto a su pensamiento y con una reacción mental más veloz entre más cansados estén. Su ingesta calórica haría obesos a los simples mortales, saben gestionar pulso, respiración y resistencia. De su concentración depende de la claridad de sus juicios y de las decisiones. Y sí, los pilotos de Fórmula 1 son considerados por su entrenamiento atletas de alto rendimiento. Entonces, con todo lo anterior, ¿qué tan cerca están estos superhombres y mujeres del ejercicio que acabamos de hacer el día de ayer? Ahí se los dejo de tarea. Vamos ahora con Cristal.